¿La tiramos de vuelta o qué? ¿Querés que la hagamos otra vez? Estaba acá me quedé colgado viendo el show y me comí la primera parte No puedo colgar, Nicky es una genia ¿Te escuchas? Que bien, que bien boludo Disfruto mucho escucharla, Nicky digo, boludo, mal Ya lo veo, ¿no? Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Lo mato de todo, porque me lo veo Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Esto que es Miren la vista ahí tiene 3.359.872 Personas conectadas Que locura Ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Dispara 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 Que bien Que bien Che, que diosa Que es Nicky Nicole La puta madre Por dios Si claro loco Tiene Tiene un manejo de escenario ya la piba Gracias Madrid por el cariño Perdón por esas fallas Pero igual acá estamos otra vez Me encanta, me encanta, me encanta Fresca, única Rosario Rosario puro loco Si hay algo que Nicky y yo tenemos en común es Una persona Que si hoy ustedes lo reciben acá Así como lo hacen Es porque él estuvo ayer Volpeando puertas Abriendo puertas No sé si No sé si No lo hacen nada ¿Qué hablan de Messi? Messi Ah, es Duki Duki No sé si Como pasó Si el equipo sale campeón No, Duki Duki Si por un dios 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 ¿Cómo pasó? Te dejamos y mi equipo sale campeón Me encanta Duki, sos un duroso Te quiero tanto, chabón ¿Cómo pasó? Dicen, dejamos y mi equipo sale campeón ¡Dios! Pero, este pie tenía show ahora Entre los pocos en Buenos Aires Qué hermoso el estadio, boludo La bandera Increíble, increíble, increíble Ese es el volumen, boludo Wow, boludo Qué bueno estar ahí en vivo Pasó Vamos y mi equipo sale campeón Y me reciben con sin ver a vos Pasó Te dejamos y mi equipo sale campeón ¡Suscríbete alкамero! ¡G Logo! Ben Apes Que increíble, Duco Dios Terrible show, boludo Terrible show, que bien Que bien Que bien Muchas gracias por el amor a todos Duco Que increíble este Que increíble Que bien Que bien Que bien Para para un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Nada, primero que nada Le quiero agradecer a Ibai De verdad Por el lugar siempre Segundo Le quiero agradecer A toda la gente de España De todos los lugares También a la gente de Galicia A toda la gente Que siempre me apoya Que siempre me apoya A toda la gente del sur Muchas gracias a todos De verdad De corazón Donde el día uno De 2018 que vengo Me trataron como en casa Y se los voy a agradecer Toda la vida Escuchen ahora Nos vemos en el Bernabéu El 8 de junio Muchas gracias Nos vemos en el Bernabéu El 8 de junio Del año que viene Muchas gracias a Madrid Y por esto Gracias a toda mi gente Del sur Del estadio A mi gente De Murcia A toda la gente Del norte A la gente Y luego A toda la gente Que siempre me trató Como en casa Muchas gracias a todos Loco Gracias por esto Me voy con esta canción Y le dejo con la pelea De los titanes Ni chiselados Como son Es así Vamos Che Que capo El looky Manejo de escenario Aprobado 10 Excelente Nah Fide Creciste Evolucionaste Manejo de escenario 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 Y dice la vuelta para esto es un bueno, sé frontear pero no exagero, llega a cien, mire desde cieno, no la haré desde el extranjero, dice que el día se rompe. Me rompa más pato, no más, no más trato, no más tiro, y a mí lo reparto, el pedazo exacto, no se ve. Me fui con Miami, me queda cabrón, yo voy para Italia, me queda cabrón, en un party party me queda cabrón. ¡Qué capo! ¡Qué capo! ¡Qué capo! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Mirá que genio. ¡No, no, 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 no! ¿Te imaginás si se olvidaba el celular adentro de la campera? Tremendo, tremendo. ¡Muchas gracias gente! ¡Nuco! ¡Luco! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Luco! la rompe toda la rompe todo el lugar que crea que crea madre mía madre mía impresionante impresionante ya lo estoy subiendo ya lo estoy subiendo lo que quiero que me dijen abajo todos los comentarios que les pareció para mí fue una locura realmente para es un orgullo nada compartir nacionalidad con este chabón boludo argentino gracias por representarnos por ser un exponente no por mostrar un poco más del país me encanta me vuelve loco o sea no duco sos un 10 que lindo bueno vamos a seguir viendo la verdad vamos